Así se pronuncia el candidato y cabeza de lista al Congreso de los Diputados del PSOE por Cádiz, Salvador de la Encina, quien considera que tras cinco ejercicios presupuestarios, la ejecución del proyecto está igual que lo dejó el Gobierno de Zapatero. Pero a juicio del diputado socialista aún más significativo es el uso antidemocrático del Gobierno del PP al querer dejar fuera de ese anuncio de reunión al presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alqueciras, Manuel Morón, y a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Ángel Serrano e Inmaculada Ortega, así como a otros representantes empresariales de la Plataforma Comarcal en Defensa del Ferrocarril, quienes han reivindicado activamente la ejecución de este proyecto. Salvador de la Encina considera que el Ministerio de Fomento no puede dejarse manipular más por los representantes del PP en la provincia de Cádiz, a quienes pide altura de miras y dar un golpe en la mesa de la Mesa de Fomento a Ana Pastor para que no continúe discriminando más Andalucía y al puerto de Algeciras, en beneficio de otras comunidades de España, exigiéndoles el mismo trato. El candidato del PSOE propone que en lugar de dicho encuentro se organice una reunión con los demás partidos políticos que concurren a las elecciones generales para la firma de un manifiesto de compromiso presupuestario de 250 millones de euros desde 2017 a 2020, como única garantía de cumplir con el mandato de la Unión Europea de tener finalizadas dichas obras en esa fecha.